Yo tengo un pacarito carpintero que se las pasa haciendo agujeros Yo tengo un pacarito carpintero que se las pasa haciendo agujeros Y en las mañanas y en las tardes y en las noches también se le pica Y en las mañanas y en las tardes y en las noches también se le pica Que pacarito y charachero que pica pica tanto agujeros Que pacarito y charachero que pica pica tanto agujeros ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!